Hola amigos de Red Tampico, esta tarde me encuentro en la Casa de la Cultura de Tampico aquí presentándoles a un gran amigo que hoy engalana este segmento, Roy Paniago. Roy, ¿cómo estás? No, no, gracias a tus órdenes. Muchos años de locutor, Roy. Diez años, diez años en la radio y pues un fenómeno bien interesante, un agradecimiento a toda la gente y a ese medio que es impactante, ¿no? La radio. La radio. Yo sé que tú eres músico, ¿verdad, Roy? Intentamos serlo, ¿no? Pero sí, nos gusta mucho hacer la música, tocarla, escucharla, crearla. ¿Y cómo nace esa relación de Roy Paniago que es músico con el radio? Precisamente a través de la música, fíjate. La opción fue cuando en aquellos años abrió Extasis Digital, que fue la primera estación en AIME que empezó a tocar música en inglés. Venía el Espacio de México, que se llamaba The Beatles Music, puesto por el señor Sanabria de Radiorama. Entonces manda ese programa a nuestra zona. Y a través de Oscar Castellanos y Sergio Salas me invitan y si les deceremos, la idea es de que todos los programas de The Beatles en la República son por fans de The Beatles. Pero esto va a ser el primero que trajo el músico, que ha tocado la música de The Beatles, que ha tocado esta música, este tipo de música, ha estado en el rock and roll, con un punto de vista muy personal y muy particular. Entonces podemos hablar de, no solamente de lo que hicieron The Beatles, a lo mejor la estructura de una canción, a lo mejor el por qué ese efecto, el por qué ese amplificador, el por qué las guitarras, de todo eso, que son puntos de vista que no se dan en algunos otros programas. Por ejemplo, ¿cuándo te llaman y dices, acepto, me muestran este programa tan importante de The Beatles? Sí, justamente hace 10 años, un poquito más, que fue cuando empezamos en este programa. Y de ahí, a través de varias frecuencias, hasta que llegamos a FM, ahora en televisión, que es la nueva aventura que tiene este programa, y con una gran cantidad de amigos que han pasado 10 años y no los conocemos, pero nos hablamos tan familiarmente por el teléfono que nos hablan y nos siguen en las estaciones donde hemos estado. Y por eso es esa magia también tan interesante que tiene la radio, y sobre todo la magia que tienen The Beatles, que es un fenómeno de que nos hablan niños desde 3 años hasta señores de 60. Sí, por ejemplo, Roy, hablando de esa magia que existe en la radio, ¿qué sientes cuando tomas el micrófono y te sientas en una fría, hasta cierto punto, una fría, lugar donde se transmite un programa de radio, ante un micrófono solamente, un micrófono? ¿Qué magia se da ahí? La maravilla ahora de la tecnología, ante un momento, te sientas y sabes que estás solo, que estás con tu operador y desconoces cuánta gente te está escuchando, hasta que llegan los primeros telefonazos, los primeros mensajes. Ahora con esta tecnología, que aproveches también para abrir un poco más la imaginación, que tienes un chat en internet, que tienes una página que te están escuchando incluso en otros países del mundo, y que llegan los comentarios, y que todos vean que te están escuchando a lo mejor en Zapopan, Guadalajara, en México, en San Luis, en Estados Unidos, en Grecia, en España, que estás con teléfonos en el barrio recibiendo mensajes, que estás con las llamadas en cabina. Entonces, es tan interesante estar en ese pequeño espacio y saber que estás llegando con tu propuesta, con la música, que esa música de la que estás hablando, de la que estás transmitiendo, no sabes hasta dónde. ¿Qué te ha dejado conducir este programa, tan sonado ya, de lunes a víctimas? Puras emociones, emociones y agradecimientos, el cariño de la gente que sin conocerte te hace parte de su familia, al abrirte su puerta de su casa, al estar todos los días a esa hora con ellos, las atenciones que tienen con ti cuando te conocen, cuando vas en la calle que a veces te dicen, ¿Ustedes en el programa? Pues sí, a las órdenes, ¿no? Y ahí estamos todos los días, nomás que siempre lo escuchamos. Cada día es una emoción nueva de ver el cariño de la gente que te estima a través de las ondas jertesianas. Muy bien. Roy, y bueno, algo que mucha gente no sabe es que Roy también hace personajes, ¿verdad? Tienes por ahí unos personajes que interpretas, creo que es por ahí un sargento, ¿no? Lo conozco, mi estimado, lo conozco, es buen amigo mío, no se lleva muy bien conmigo porque chocamos en muchas cosas, pero ahí está siempre dando lata y también es un concepto que mucha gente dice, ¿cuándo regresar? Ya, en eso anda, en eso anda. Yo sabía que estaba en unas vacaciones que tienen una isla acá en el Caribe también, buen se dice, pero dice que es tiempo de regresar porque no hemos sabido hacer bien las cosas nosotros como hombres. Dice, se les está yendo, ahora resulta que las mujeres los están dominando ustedes, veo más mandilones y todo. Dice que va a regresar, entonces lo esperaremos. Muy bien, muy bien. Es familiar, tiene relación con... Con Paco Pérez, sí, claro que sí. No, muy bien, muy bien. Y a eso de los uniformes se les da. Vamos, qué bien, qué bien. Porque ese personaje lo vimos en un programa de televisión que pasaba en, vamos a decirlo, Canal 9, en la noche, ya como a las 12, por ahí aparecía este personaje que trataba de dar tips a todos los mandilones que hay en Tampico, Madero. Sí, 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 está en contra de las esposas, de las novedades. No de la mujer, él le fascina a las mujeres. Dice que si fuera, tendría dos o tres con él, pero es ilegal aquí en México. Pero porque muchas personas dicen que es visógino, no, es al contrario, él declara que lo que más le gusta son las mujeres, ¿no? Igual un día los juntamos. Claro que sí, a Tontalco Pérez y el sargento. Roy, pues muchas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar aquí a los amigos de Red Tampico? Agradecer y agradecer no solamente por esta atención, sino porque por lo que están haciendo, ¿no? Por esta difusión, por este escaparate, por esta ventana a la cultura que tanta falta nos hace. Está promoviendo todas estas cosas, arte, música, palabras, escritores, libros y todo lo que involucra justamente la palabra cultura, ¿no? Todo lo que ha hecho el hombre y seguiremos haciendo. Estamos en Red Tampico, en la Casa de la Cultura de Tampico, con la voz de los Beatles, Roy Paniagua.